Esto es Lluvia de Ideas El 90 aniversario de la muerte de Franz Kafka, que es el día 3 de junio, está siendo aprovechado por Praga, su ciudad natal, para homenajear por todo lo alto al escritor mediante exposiciones, reinterpretaciones de sus escritos y conciertos. Franz Kafka, autor del Castillo y el Proceso, es uno de los íconos de Praga y su rostro parece plasmado en placas y monumentos y es un reclamo turístico y para las tiendas de souvenirs. Dentro de los actos de homenaje que se prolongarán las próximas semanas, el Teatro Svandovo ha preparado una adaptación de la Metamorfosis, donde el relato se desarrolla entre las butacas y el escenario y que pretende sondear las relaciones familiares al público. Esto fue Lluvia de Ideas